A ver, es un man que sabe esperar y pegar cuando tiene que pegar Lo que distingue a Tuna yo creo mucho es su inteligencia al moverse, loco, vean No todo es mover sin sano, pegar todo rojo, huevón Es, sobre todo en modo competitivo, yo creo que es jugar con cabeza, loco, vean Vean, no sale, espera, espera Vean como la velocidad que tiene al solamente asomarse, muchos dirán Oh, qué rata, nada más esperando detrás de la pared Puta madre, así se juega en competitivo, muchachos Vean nomás, se asoma poquito y pega la cabeza, loco Va Rochea, ok, espera, lo tomó de sorpresa Llega otro, lo baja, pone pared rapidísimo, loco Espera, espera a donde le llegan, vean, vean Ok, ustedes dirán, no es un jugador del otro mundo, huevón A lo vez jugar dices, cómo es que un man que pega así Haya ganado un mundial, loco Es lo que hace mucha falta en el nivel del ATAM, loco Que no se obsesionen con pegar todo rojo Empezar a jugar más competitivo, huevón Ok, se le paró poquito de la cabeza, pero lo mató Va sobre el otro Vean, pone pared simulando que va a rushear y nunca rushea, loco Eso es bastante bueno, eh Tiene que aprenderle a este man Uf, loco, le voy a pegar la cabeza con la USP Ok, vean, ok Todo rojo, loco Es un fenómeno este man Es simplemente tener paciencia, loco No se obsesionen con pegar todo rojo Hay que saber cuándo pegarlo, loco Hay que moverse con inteligencia, huevón Vean nomás, puta madre Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un video más El día de hoy, como ya pudieron ver en el título Vamos a hablar de la configuración Del que podría ser, en este momento, el mejor jugador del mundo Les traigo la configuración completa de TuneIn Así que te invito a quedarte en este video Para que veas todo Su DPI, su resolución, sus sensibilidades, etc Así que si quieres pegar como este man Quédate en este video Antes que nada muchachos Los invito a seguirme en el canal de Trovo Estoy haciendo directos todos los días Un directo en la mañana, uno en la tarde Ahí puedes ir a cotorear y a jugar conmigo un rato Ahí a gozarlas Cualquier desmadre que se nos ocurra Ahí estaremos haciendo directo todos los días Así que ya saben, trovo.live Slash Kainer333 Vamos a empezar con la versión del emulador Que está utilizando En este momento, al momento de grabar este video Él está utilizando la versión 4.240.30.002 En anterioridad usaba una versión Muy muy rara muchachos Que sinceramente yo no he probado La 4.240.20.016 Por cierto muchachos Los créditos van para Cubano WTF De este youtuber he sacado esta configuración Así que los créditos estarán en la descripción del video Como les decía, este es el emulador que utilizaba antes Utilizó un tiempo, no sé cuánto tiempo Pero ahora está utilizando la 4.240.30.002 Estas capturas obviamente las he sacado De alguno de sus directos Y del video de Cubano Como pueden ver en pantalla Este es un directo Que grabó apenas hace uno o dos días Y está usando la versión 4.240.30.002 Es la versión más utilizada Nivel competitivo en este momento Inclusive yo la utilizo Ahora muchachos Vamos con la parte de las sensibilidades Él utiliza todo en cero Absolutamente todo Mira el punto rojo Mira por dos Mira por cuatro Mira de franco Yo sinceramente No utilizo muy distinto No siento que tengo que mover demasiado la mano Para subir mira Pero él utiliza todo en cero Así que puedes probarlo Utilizando en cero Moviendo un poquito las sensibilidades Ya esto depende de la jugabilidad De cada uno de nosotros Ahora muchachos Vamos con el DPI del mouse Él utiliza 950 en el DPI de su mouse Ahora muchachos Una parte también importante Y creo que lo he dicho muchas veces En este canal Que es checar siempre La tasa de Aquí por ejemplo Dice tasa de relatorio Porque está en portugués Pero esto normalmente viene como Tasa de refresco Velocidad de respuesta Tasa de sondeo Tiene varios nombres Esto simplemente es la velocidad Del tiempo de respuesta Que tiene el mouse Con la computadora Estos puntos son a veces importantes Porque puede cambiar la sensibilidad Y puede cambiar como pegas Él utiliza 1000 Yo les he recomendado En anteriores videos Que muevan esto Dependiendo Y vayan probando A ver con cual pegan más Pueden ponerle 500 250 O 125 Ahora muchachos La parte de las sensibilidades De X y Y Él utiliza 1.1 en X Y en Y 0.6 La verdad se me hace Una sensibilidad un poquito alta Pensé que utilizaba Sensibilidades mucho más bajas Pero no El man juega con 0.6 Algo parecido a lo que yo utilizo actualmente 0.5 y 0.9 A lo mejor aquí La sensibilidad de X Ya es dependiendo de la movilidad Que tú tengas a celulados Pero ya sabemos que al utilizar Sensys bajas Sobre todo en Y La sensibilidad para subir mira Obviamente hay mucho menos probabilidad De que te rebote tanto la mira Ahora muchachos La parte del ajuste Hay algo que no me quedó tan claro En el video de Cubano Él nombró No sé si él está usando Ese ajuste Pero no mostró pantallazo De la configuración de TuneIn Que ajuste utilizaba Pero él recomendó Un ajuste Que es el 88972 La verdad yo no lo he utilizado Lo voy a estar probando Lo voy a estar testeando Si pega bien Voy a subir un video Al canal Exclusivamente Hablando sobre este ajuste Pero hay que probarlo muchachos Si no ya saben Que la mayoría Utiliza el que viene por defecto Es el más estable Es el que menos bugs tiene Si hay unos que están Rotitos Que pegan bien Pero como que de repente Hacen cositas raras Y lo que buscamos siempre Si eres de un nivel competitivo Quieres ser algo competitivo Es estabilidad en tu sensibilidad Ahora muchachos Hablando de estabilidad En la sensibilidad El algo particular Que hace Es buggear los FPS Yo ya saben que a mi no me gusta Y es una práctica Que he dejado de hacer Este proceso es bastante sencillo Se los voy a decir como Se van a la parte de ajustes Se van a la parte de engine Se van aquí donde dice cuadros por segundo Se van a 90 Esto obviamente depende De la computadora que tengas Si tienes una buena PC Vas a poder buggear estos FPS Te vas aquí Le pones justamente 90 Le das en guardar Ahora te vas a cerrar En esta parte de abajo Tu emulador Le das clic derecho Y salir Así se cerrará por completo Ahora Volvemos a abrir nuestro emulador Iniciamos nuestro juego Normalmente Y esperamos a que inicie Y ya que te muestra Esta parte Donde nosotros lo logueamos Te vas nuevamente a ajustes Te vas en engine Y ahora si Puedes buggear los FPS Le das en guardar Y automáticamente Empezarás a ver Que se te disparan Los FPS Vean a mi me llega 350 Bueno Esto estando en esta pantalla Ahora muchachos ¿Por qué yo no lo recomiendo tanto? Al tener Subidas Y caídas De FPS Tu sensibilidad Va a variar También al igual Que tus FPS Lo que buscamos Bueno yo por ejemplo Lo que buscaba Es tener una sensibilidad Fija Que no se me esté variando Porque al momento De que tenía Disparos de FPS Hacia arriba Tenía como un tipo De aceleración Y cuando se te caen Los FPS Empiezas a sentir Que sea lenta Entonces muchachos Yo la verdad No recomiendo Voy a los FPS Pero puedes probarlo Si te gusta Bueno Si no Pues no lo uses Por último muchachos No muestra En esa configuración Del video de cubano Que propiedades En el mouse Modifica Yo quiero pensar Que no modifica Nada del mouse Todo lo deja por defecto Ya saben Que lo que viene Por defecto Es activar La precisión Del puntero Y poner la rayita En justo en medio De la velocidad Del puntero Esa parte No la tocó cubano En su video No sé No sé si mueve O modifica Algo de eso Pero al igual Eso es opcional Muchachos Pueden probar Con anteriores configuraciones Yo ya saben Que lo que modifico Simplemente Es lo siguiente Esto de la velocidad Del puntero Lo tengo En la rayita Número 4 Y esto de mejorar La precisión Del puntero Va mejor En caso de que Tengas tu mouse Gamer Deshabilitarlo A muchos les gusta A muchos otros no Esto ya es Opcional Muchachos Pruebenlo Actívenlo Si les gusta Cómo sienten La sensibilidad Si sienten Que pegan más Actívenlo Si no No Y bueno amigos Esto ha sido todo En este video Espero te haya gustado Espero te haya servido Si te ayudó De alguna forma O te gustó Este contenido Por favor Apóyanos Dejando tu like Y sobre todo Suscribiéndote Activando la campanita Ya que Youtube A veces No notifica Así que te agradeceré Un montón Si le das click A ese botoncito De suscribirte Te dejaré mis redes sociales Ahí en la descripción Como siempre Ya sabes Pero sobre todo Te recomiendo Seguirme en Instagram Que ahí publico Hago historias De cuando prendo directo A la hora que prendo Etcétera Etcétera Y de pasada Ves todas las tarrogadas Que hago en el transcurso Del día Sin nada más que decir Muchachos Nos vemos En el próximo video